¿Qué tal? Soy Rubén Ruiz y estamos en Love Ferments. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer un vermouth y qué es este gran aperitivo español mediterráneo que nos gusta tanto aquí, sobre todo en Barcelona y en cualquier ciudad española. El vermouth proviene de una palabra que se llamaba Wermut. Wermut significa ajenjo en alemán. ¿Qué es el ajenjo? El ajenjo no deja de ser esta planta que aquí tenemos deshidratada. Es una planta mediterránea que casi tampoco es aromática, pero es lo que le da el amargor. El ajenjo se hizo famoso por sus propiedades digestivas y un poco bactericidas y además de que en grandes dosis puede ser alucinógena y en más grandes dosis, tóxica. La absenta fue la bebida de los años 10, años 20 y fue famosa por ser alcohol junto a este tipo de planta que es el ajenjo. El ajenjo es una planta típica del Mediterráneo, está en los bosques del Mediterráneo y por ejemplo aquí en Barcelona podemos encontrar ajenjo en casi cualquier jardín y bosque. Es una mala hierba realmente, en cualquier lado casi crece y se utiliza mucho a nivel ornamental igual que casi el tomillo o el romero. Pero el ajenjo ha quedado un poco más descuidado por el hecho de que no es tan aromática. Simplemente aporta un amargor que es el típico realmente que necesita el vermut. Entonces, históricamente el vermut se remonta a Grecia, a un filósofo médico padre de la medicina que es Hipócrates. Hipócrates hacía un vino que es el vino hipocrático. Ese vino hipocrático no dejaba de ser vino con diferentes hierbas donde predominaba el ajenjo. Estas hierbas típicas mediterráneas pueden ser romero, tomillo, no hay ni buenas ni malas. Simplemente eran las hierbas aromáticas de la zona. A partir de aquí, por ejemplo, también se dijo de este vino en un libro ya de Apicius, que es el libro más antiguo jamás escrito en Occidente de alimentación, donde ya nombra este vino. Antes los vinos no eran como los que tenemos hoy, eran vinos bastante más malos. Habían diferentes oxidaciones, fermentaciones y no se sabía bien bien. Entonces intentaban enmascarar con diferentes hierbas y poner, por ejemplo, miel, los que tenían más dinero. A partir de aquí, este vino hipocrático evolucionó y se dejó. Durante la Edad Media se hacían diferentes vinos especiados, con diferentes especias ya encontradas en el Nuevo Mundo o en todo tema de Oriente. Pero el vermut, tal y como lo conocemos hoy, no tiene tantos años. Tiene unos 150 años, donde Ostino Villafansi, en el 1800, alrededor, un 1800 posterior, descubrió una bebida que él hacía, que era mezclar vino con absenta. Este vino con absenta se inventó en Turín, lo llamó Wermut. ¿Por qué? Porque la planca para hacer la absenta era la genjo, entonces lo llamó así. Ese Wermut evolucionaba a Wermut. Y a partir de aquí, cada elaborador en Turín cogía diferentes mistelas o vinos donde le ponían esta absenta y le daba estos amargores. ¿Cómo se hace tradicionalmente? ¿Cómo llegó a España? A España se cree que fue por las mistelas. Una mistela es un zumo de uva encabezado, es decir, un zumo de uva donde tú le pones alcohol hasta que tenga una graduación alcohólica de unos 15-16 grados. Es un vino dulce, pero no es un vino tal cual. O sea, no pasa por una fermentación. Tú le encabezas con un destilado. Esta mistela, pues nosotros lo que vamos a hacer es poner ahí las diferentes hierbas o mejor, vamos a ponerle en el alcohol 96 grados con ya todas las hierbas típicas y luego vamos a ponerle esta mistela. Hay varias maneras de hacer un Wermut. No hay ni buenas ni malas. Hay gente que coge directamente vino y le pone ahí las hierbas. Yo no soy partidario de esto. ¿Por qué? Porque un vino puede pasar por oxidaciones, se puede acidificar, porque normalmente tiene una graduación de 11-12 grados, no más. Si son vinos tintos sí, pero normalmente se hace con vinos blancos. Entonces yo no recomiendo nunca poner las hierbas y los aromas en el vino, sino en el destilado. ¿Por qué? Porque en el destilado es una solución hidroalcohólica, es parte de agua y parte de alcohol. Lo que vamos a hacer es poner todas las hierbas para poder extraer bien bien estos aromas. ¿Sí? Entonces, vamos allá. ¿Qué hierbas vamos a utilizar? Podemos utilizar cualquier tipo de hierbas, cualquier tipo, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho, os vamos a enseñar un Wermut un poquito más exótico, un poquito más diferente, pero realmente podríamos ponerle típico, Spanish típico, normalmente son semillas de cilantro, canela, regaliz, clavo, pimienta, romero, orégano, tomillo, pieles de naranjo, pieles de limón, todo esto entraría. Y esto siempre, sin olvidar, el Ajenjo, donde ha de ser el gran protagonista. ¿Sí? Vamos allá. ¿Qué caracteriza un Wermut? Primero, que tiene una base alcohólica por encima de 15, luego su dulzor y luego la base al Ajenjo, ¿vale? Hay diferentes versiones de que es un Wermut, pero siempre, a nivel legislación, obligatoriamente, el 80% ha de ser de barcelínica, es decir, que ha de proveer de la uva, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos juntar un vino y un poquito de vodka aromatizado, y sería, y después añadir el azúcar, y sería un Wermut, pero también podemos coger una mistela y añadirle, y también sería un Wermut, ¿vale? Nosotros, más fácil. Receta de Wermut. Venga, vamos allá. Vamos a añadir, primero de todo, nuestro Ajenjo. Una cucharada grande de Ajenjo seco, ¿vale? Una cucharada sopera, ¿vale? Vamos a añadirle hibiscos. Hibisco, una flor jamaicana, bueno, que está también en el Mediterráneo, de color muy rojizo. Vamos a añadirle una cucharada de café. Vamos a añadirle dos cucharadas de café de lemon grass. Lemon grass es una hierba con sabor a limón, que es muy cítrica, ¿vale? También vamos a añadirle pieles de limón deshidratada, ¿vale? Dos pieles de limón deshidratadas, tal cual, y una cucharada y media, dos cucharadas pequeñitas, de menta piperina completamente seca, ¿vale? Para darle un poco de frescor. Tal cual. ¿Qué vamos a hacer con estas hierbas? Vamos a añadirle un alcohol completamente neutro. En este caso vamos a añadirle vodka, ¿vale? Bueno, vodka o ron. Podríamos añadirle ron, vodka, lo que nosotros queramos. Y vamos a dejarlo así macerar, ¿vale? Esta maceración mínima debería estar una o dos semanas. Cuanto más tiempo esté, más extracción va a hacer y después hay notas que van a ganar de óxido, de rancio, que nos pueden venir muy bien al vermouth. En otras elaboraciones no, pero al vermouth nos iría fantásticamente bien. Bien, entonces, esto lo vamos a tapar y vamos a ir moviendo mínimo durante una semana cada día. Podríamos tenerlo a temperatura ambiente sin moverlo durante mucho más tiempo, pero al moverlo lo que hacemos es acelerar estos procesos, ¿sí? Primera parte del vermouth, el alcohol, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar, bueno, pues por aquí, ¿vale? Entonces, segunda parte del vermouth, azúcar. El azúcar también se delimita la graduación de azúcar que tiene según el tipo de vermouth, ¿vale? Están los dulces, semidulces, secos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué tipo de vermouth compramos, ¿vale? El mundo del vermouth se ha distribuido por diferentes zonas. En Italia, por ejemplo, utilizan, son aperitivos y vermouth amargos. En España son dulces y en Francia son secos, ¿sí? Y todos son vermouth, ¿vale? Pero en España nos gusta el dulce, entonces vamos a hacer un vermouth semidulce. El semidulce siempre debe tener entre 9 y 13 grados Briggs. ¿Qué significa esto? Que un 9% o un 13% ha de ser azúcar puro, ¿vale? El azúcar puede ser azúcar, en este caso, de caña, moscovado, de lo que queramos, o puede ser el propio zumo de uva, que es muy, muy dulce, que tiene 22 grados Briggs. ¿Sí? Por eso he dicho que se puede hacer a partir de una mistela, ¿vale? En nuestro caso vamos a ponerle azúcar de caña ecológico, ¿vale? Siempre un poco, bueno, por filosofía nuestra de empresa, ¿vale? Siempre productos ecológicos. Entonces, a este azúcar de caña nosotros vamos a hacer un vermouth estilo blanco, ¿vale? Va a tener un poco de color, pero eso, ¿qué significa blanco? Que utilizamos zumos de uvas y no vamos a utilizar caramelo para darle el color. El color que en España conocemos se da por un caramelo, ¿sí? Entonces, antes de ponerle el alcohol y disolver este azúcar, suscribíos al canal, ¿de acuerdo? Suscribíos al canal para hacer todo tipo de fermentados juntos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colar las hierbas que previamente hemos puesto en maceración, ¿vale? Podríamos disolver este azúcar poniendo un poco de agua, darlo de un hervor para que se disuelva, pero nosotros no, vamos a dejarlo madurar. No vamos a aportarle agua, vamos a dejar que madure. Entonces, simplemente vamos a colar estas hierbas y vamos a añadírselas, ¿sí? Ya veis que el color ha cambiado por completo a un color ocre, bronce, muy bonito, ¿vale? Entonces, también hay gente que, en el caso de si hace toda la mezcla, lo pone junto y lo deja y ya está, y también está bien. Simplemente, nosotros también tenemos que ver qué opciones queremos, unas más fáciles, unas más complejas. Podríamos poner todos los ingredientes que os estoy diciendo aquí dentro, ¿vale? Entonces, recordemos, aquí hemos puesto 300 gramos de azúcar, 700 gramos de alcohol blanco, que puede ser el ron, y vamos a poner aquí 2 litros, ¿vale? Aproximadamente 1 litro 800 de vino blanco. ¿Qué vino blanco? El que nosotros queramos. Cuanto más personalidad tenga el vino, más protagonismo tendrá, y menos protagonismo tendrán las especias, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya, habiendo incorporado el vino, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a cada día removerlo para que el azúcar se vaya disolviendo, cada día, cada día, cada día. Y se va a ir poco a poco disolviendo. Y vamos a tener un vermouth perfecto a los 3 días. Podríamos dejarlo reposar en botella, podríamos tomarnos lo tal cual. Nosotros, nuestra recomendación es que una vez está disuelto, lo pongáis en botella, dejéis reposar mínimo 1 o 2 semanas, y luego, fresquito de nevera, y a beberlo, ¿sí? Como hemos dicho, esto es un tipo de vermouth, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos ponerle diferentes tipos de aromáticos. Inventa tu propio vermouth. Nosotros, en los cursos que hacemos aquí, de manera presencial, probamos más de 10, 12, 13, 15 vermouths, que hemos hecho nosotros en nuestras instalaciones. ¿Por qué no vienes un día aquí a Barcelona y te explicamos más de cerca todo esto? ¿Vale? Simplemente, agradeceros a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, post de vlogs, Instagram y todo lo necesario para que nos sigáis. Nos vemos en el siguiente vídeo y suscribíos. ¡Chao!